bueno mi raza pues ya llegamos aquí al cantón por el momento no vamos a moverla ok vamos a esperar a que mi camarada me marque para que la cheque por el momento hoy no circula ya les dije se calentó y no sé qué fue hasta mañana que la cheque porque también no quiero forzarla pero quiero compartirles ya que el día de hoy no vamos a cocinar en lo absoluto yo voy a ir a la segunda a ir a tengo una base tengo una base y un colchón tan buenos ahorita vamos a ir a donarlos pero quiero invitarlos a que me acompañen bueno mi raza pues ya lo subimos aquí este es el colchón y esta es la base ahorita lo que voy a hacer la voy a asegurar lo vamos a amarrar bien porque está más o menos retirado la segunda donde vamos a ir donde hay que donar las cosas porque a otras personas les puede servir ok en lo que la amarro ahorita me acuerdo cuando yo vivía con mi madre que nos cambiamos de casa pobrecita que tenía su colchoncito a ver si no la quemo pero ni modo me acuerdo que tenía su colchón y pues todos dormíamos ahí mismo en la misma cama ya se imaginarán ahí todos le dimos un buen entre ese colchón que me acuerdo que le ponía la sabanita para que no se le miran ahí las manchotas de los orines y en el camino se volaba la sabana mi mamá toda asustada póngale la sabana siempre decía pero aquellos tiempos aquellos colchones eran de se le salían los alambres que hay bueno mi gente vamos a amarrarlos y ahorita continuamos ok mi gente pues ya amarré aquí los colchones más bien el colchón y la base como te dije o como les dije vamos a entregarlo a la segunda y ahí les voy mostrando el camino para que miren como es que está el día de hoy aquí en Denver Colorado ya que pues el día de hoy como pudieron ver no pudimos ir a las montañas porque la troca no quiso se calentó y ahorita ando en esta vamos a entregar los colchones y continuamos antesят antes el sur yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ojalá sirva. Si no, de todos modos, le hablo a mi camarada mañana para que me eche la mano. Ya la troca está apagada, está 100% fría. Vamos a destapar aquí el... Donde va la reserva del antifreeze. Repito, ya está frío. Ok, ya podemos trabajarla bien. Ya no pasa nada. Nada que ver cuando se nos calentó. Que ya les enseñé cómo... Cómo burbuqueaba el agua de tan caliente. Ya está, va a llover, se me hace. En lo que mire en el tutorial, y aquí, donde va la manguera esta, hacia el radiador, perdón. Aquí hay... Donde automáticamente, supuestamente se purgan. Vamos a hacerlo así como lo hicieron. Y ojalá funcione. Y si no, no pasa nada, mi gente. Vamos a que calarle. Yo voy a ocupar una matraca, así como mire. Una extensión. Y un dado 18 milímetros. Es todo lo que voy a ocupar. Tres cosas. Y ojalá nos funcione. Hoy aquí tengo antifreeze. Si me hace falta, ahorita voy por más. Aquí tengo 3, 4 cuadras el... El Aurozone. Y no paga. Vamos a hacerlo tal cual como miramos ahí. Vamos a aflojarlo de a poquito. Hasta aflojarlo todo en su totalidad. Bueno, mi raza, ahorita vamos a dejarle pendiente. Que les digo que yo, si no es una cosa, es otra. Pero bendito mi Dios. Ya se nos soltó el agua. Vamos a dejar que pase tantito la lluvia. Y ahorita continuamos. Acabo nomás, es un tornillo. Miren el cielo como está. Ya se vino el agua. Vamos a esperar que se calme. Y regresamos. Vámonos. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Vámonos. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente pues ya le echamos el antifriz el que tiró ya le pusimos al nivel donde debe de ir ahorita que a lo mejor no alcanzas a mirar porque ya es de noche pero ahi esta el nivel donde debe de ir ok ya le echamos porque si tiró bastante ya pusimos para atrás el tornillo ojalá lo haga puesto bien no lo haga barrido porque yo no soy mecánico vamos a prender la troca un rato vamos a correrla aquí cerca de la casa por si se calienta no está tan retirado ojalá funcione si no como quiera vámonos sobre el termostato vámonos ok mi gente pues ahí tenemos la temperatura normal entre comillas ok nomás que ya se quedó marcado el Che Inject ha sido por lo mismo vamos a ver si se controla y vamos a quitárselo ok pero la troca hasta ahorita está estable no tiembla no nada ojalá Dios quiere le haga funcionado pero como ahorita ya vamos a dejarla un ratito ahí prendida un buen rato a ver si no se calienta si un buen ratón a ver si no se nos calienta vamos a darle la vuelta aquí a la alrededor de la manzana para no alejarnos tanto porque también se nos calienta muy lejos de la casa ya es muy noche vamos a batallar ahorita mismo le subo el video vamos a ponerlo como video 2 y mañana continuamos ok muchísimas gracias ya estamos mi gente porque estoy subiendo este video recuerden que ya había subido uno atrás donde ya les había prometido de de que tenemos que ir a las montañas pero si la troca queda mañana mismo lanzamos y estamos pendientes lo prometido es deuda mi gente pero ojalá quede la troquita he estado batallando demasiado porque pues no falta que mi gente saludos y bendiciones una vez más vámonos bueno mi gente pues ya salimos aquí a carretera ya salimos al freeway vamos a correrla a ver si no se nos calienta para si Dios quiere mañana ahora si vámonos para las montañas ok aquí vengo checando la aguja está normal está donde debe de estar está corriendo bien la troca no está temblando pero ahorita vamos a ver si es cierto ojalá Dios quiere le haya servido ese tip que mire en el youtube en un tutorial estuve mirando varios también porque también a la primera no hay que creérnosla pero yo me dejé llevar entre comillas por lo más fácil lo más sencillo antes de meterle mano ya que pues no somos mecánicos ni gente y ahorita vamos a ver si no se calienta es que también no me quiero retirar tanto porque en caso de que se caliente no me quiero quedar tirado así que ya tenía como unos unos 10 minutos ahí en la casa con la troca prendida antes de empezar a subirme aquí a la carretera para estar más seguro pero va estable total que no falta que pase mi gente pero todo tiene solución en la vida ok todo todo es cuestión de paciencia vamos a bajarnos de todos modos vamos a tener que checarle el termostato pero eso ya será mañana a ver si mi camarada viene aquí a la casa porque pues es una troquita viejita mi gente es una 2003 ya estamos al 2022 y si llega a traer el termostato original de agencia pues ya son bastante años ok y también hay que cambiarlo pero al parecer ahí la vamos armando bueno mi gente pues ya le dimos la vuelta ahí se mantuvo la aguja ok no se movió en lo absoluto al parecer si le sirvió ese tic que mire en el youtube esa pulgada lo único que hice ya miraron y volví a rellenar a llenar de antifreeze vamos a echar gasolina y continuamos y y y y y y y y